Los salvadoreños conmemoraron el aniversario 41 del magnicidio de San Óscar Arnulfo Romero con actos populares y religiosos, aunque la fecha se ve marcada nuevamente por la falta de avances en la causa penal contra los autores materiales e intelectuales del crimen. Decenas de romeristas, como se conocen a los feligreses que siguen los mensajes del arzobispo, caminaron por distintas calles de la capital ataviados con camisas con su imagen y portando pancartas. La Iglesia Católica dedicó misas en diversos templos del país a la memoria del santo conocido como la voz de los sin voz por su labor de defensa de los derechos humanos. El canciller del arzobispado de San Salvador, Rafael Urrutia, presidió la misa en la capilla en la que Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 para cambiar su nombre. La capilla del Hospital para Enfermos de Cáncer Divina Providencia en San Salvador se llamará de ahora en adelante Capilla Martirial San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Los abogados querellantes en la causa penal por el asesinato de Romero denunciaron el 22 de marzo que el proceso penal presenta obstáculos que no permiten avanzar. El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador dictó en mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de Monseñor Romero y en octubre de 2018 ordenó a la Fiscalía General de la República realizar una nueva investigación. El informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto Dabuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista, partido del que fue diputado y candidato presidencial. También apunta que en la planificación y ejecución del asesinato participaron Álvaro Sarabia, único imputado en el actual proceso y con orden de captura, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.